Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. El día de hoy vamos a hacer algo delicioso y que les va a encantar y que no está muy, muy caro. Vamos a hacer pollo en una salsa de mango que se van a chupar los dedos. Así que vámonos rapidísimo con los ingredientes. Los ingredientes van a ser 3 chiles chipotles en adobo, 1 cucharada de sal, ajo, cebolla, 1 cucharada de ketchup, el jugo de 2 limones, 2 mangos, el que gustes, pimienta y 750 gramos de pollo, es pura maciza. Y vamos a empezar. Y se me estaba olvidando, para la guarnición vamos a hacer unas calabacitas. Y voy a necesitar 3 calabazas y 1 cebolla. Tan tan. Vamos a empezar rapidísimo con la preparación. Lo primero que voy a hacer es que voy a marinar un poquito el pollo y le voy a poner el jugo de los 2 limones. Le voy a poner un poquito de sal. Y le voy a agregar pimienta. Vamos a revolver y vamos a dejarla un ratito a que se marine. Mientras se marina nuestro pollo, lo que voy a hacer es que ya que tengo mis calabazas bien lavadas, voy a partir a la mitad y voy a sacar medias lunas muy delgaditas. Y lo mismo voy a hacer con la cebolla. Así se van a ir los delgaditas las calabazas y la cebolla. Ok, ya que tenemos lista nuestra calabaza y nuestra cebolla fileteada o medias lunas, lo que voy a hacer es que en una cacerolita o en un sartén, voy a poner una cucharadita de mantequilla. La voy a derretir. Voy a vaciar mi cebolla que ya la tengo fileteada. Ya que se acitronó un poco, voy a vaciar mis calabazitas. Les voy a agregar un poco de pimienta molida un poquito de sal o de consomé de pollo en polvo y le voy a agregar una cucharada con las cocinas de agua. Ahora sí, que se va a cocer nada más con el puro juguito que van a sacar las calabazas, le bajamos la flama y las tapamos. Nos vamos al siguiente procedimiento que es a freír nuestro pollo. Le vamos a poner un chorritito de aceite nada más. Vamos a agregar nuestro pollo y vamos a dejar que se vaya dorando. Y mientras se va dorando voy a sacarle la pulpa al mango y es muy sencillo. Le sacamos lo que vienen siendo los cachetes y ya nada más con una cuchara le vamos a sacar la pulpa y así y así de sencillito. Le vamos a dar una movidita a nuestro pollo que huele ya huele rico ya está soltando su juguito huele a limoncito y no se les olvide también darle una movidita a nuestras calabazas. Ya que tenemos nuestra pulpa de mango lo único que vamos a hacer es que vamos a lasear a la licuadora agregamos la pulpa del mango el ajo la cebolla el chile chipotle aquí va a ser a consideración lo que gusta es ponerle la cucharada de salsa ketchup recuerden que todos modos en la cajita de información les pongo todos todos los ingredientes vamos a llevar a la licuadora ya que tenemos lista nuestra salsa de mango esta la vamos a reservar un poquito y vamos a moverle a nuestro pollo que ya el jugo que ya había sacado ya se ya se está consumiendo vamos a esperar a que se consuma bien y les digo el siguiente procedimiento ya que se consumió el jugo que tenía y se va a empezar a dorar lo único que voy a hacer la cucharada de azúcar que les había dicho se la voy a poner al pollo para esperar a que se dore y que me haga una costrita doradita aquí vamos a bajar la flama para que no se nos queme y se nos alcance a hacer esa costra ya que se empezó a dorar nuestro pollo ahora si le vamos a vaciar nuestra salsita y para enjuagar nuestro vaso de la licuadora le puse como media tacita de agua de caldo perdón si tienes si tienes caldo ponle caldo si no agrégale agua y vas viendo que tan espeso te va quedando le voy a agregar otra media taza de caldo de pollo ya le agregué la otra media taza de caldo de pollo movemos un poco y vamos a bajarle la flama para que se empiece a sazonar ya que esta hirviendo vamos a probar a ver como quedo despeso despeso está muy muy bien le voy a agregar un poquito de consomé de pollo en polvo nada más o sal lo que gusten muevo y vamos a checar las calabacitas como van vamos a ver como van las calabacitas no las quiero muy cocidas en si el término que las quiero que queden crocantes les voy a poner un poquito de sal y otro ratito chiquitito les agrego su salecita muevo y dejo otro otro minutito otros dos minutitos y tan tan esta salsita de mango ya quedo perfecta vamos a ver como van nuestras calabacitas también ya quedaron apagamos y ahora si a probar y esta salsita quedo de ututuy ahora si ponemos nuestra carne le ponemos la crema y para adornar y ya para servir le voy a poner unas hojitas de papa a lo largo nada más para el adorno y esto va a quedar de re chupete servimos un poquito de nuestras calabacitas aquí si gustan lo pueden servir con un poco de arroz blanco y así queda nuestro plato delicioso vamos a probar y llegó la hora que a todo mundo nos encanta ya vieron que delicioso esto quedo exquisito y probaremos estas hojitas de papa a lo largo lo pueden utilizar por cilantro o por perejil nada más es puritito adorno y a probar si no quieres el pollo en tiritas ni en cuadritos lo puedes hacer con piezas completas de pollo nada más si vas a dejar cocer un poquitito más el pollo y se me está haciendo agua en la boca porque tiene un olor sensacional huele exquisito mmm no 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 otro otro mundo de verdad miren que delicioso delicioso se ve un picorcito del chipotle que le queda fantástico el aroma del pápalo se revuelve con el aroma que sale de la salsa de mango y huele huele exquisito mmm 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 es una es una delicia y si agarras el pápalo junto con el pollo y la salsita a la hora a la hora que masticas se revuelven los sabores y es exquisito vamos a ver con mmm delicioso la crema queda espesita no necesitas ponerle maicena nada vamos a ver las calabacitas a ver que tal mmm esto queda de ututui de verdad pruébenlo 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 porque está de lo máximo espero que les haya gustado recuerden que les dejo todos los ingredientes en la cajita de información y no dejen de probarlo que tengan un día fantástico sensacional muchas gracias a todos los que nos suscribieron y a los que se van a suscribir más y muchas gracias por todos sus comentarios todos son bienvenidos no se les olvide darle dedito arriba y suscribirse que tengan un día fantástico sensacional y que se la pasen muy bien abur